Esta es la historia de una mujer de buen corazón que lo entregó todo. ¿No sabes en cuánto lo sabe? Yo he traicionado a todo. Ya no puedo creerle. Tu lugar a ser la buena. Ahora vive despechada, va sufriendo esa condena. En mi propia casa. Yo he traicionado a todo. Tú le creíste que era buena. Y si robó tu amor, tocara ahora toda su roguera. No quiero volver a verle. Yo he traicionado a todo.